No es un problema Quiero que te pongas cómodo No hay problema A mi me da risa porque tu te ve mas flaco en persona La gente me dice que me ve mas flaco y más joven Y que es mejor que sea al revés Porque imagínate que en persona me viera mas viejo y mas gordo Porque le veo respeto verdad No, no, yo me jodí porque yo siempre me voy a ver mas gordo ¿Eres cafetero también? Sí, esa es mi gasolina Aparte que me gusta ¿Y te diste ya tu cafecito de hoy o te puedes dar otro? Me di uno por la mañana, pero me puedo dar otro Siempre me puedo dar otro Es difícil que yo le diga una taza de café Yo estoy igual Mira, aunque tú no lo creas, este bulto que está aquí atrás Es mi equipo, mi hornilla Mi kettle, mi pesa Para hacer el colado Mi molino La más mínima provocación te hace un café Sí, sí, es como que alguien me dice Estoy pegado, hago un colado Yo estudié en escuela pública El profesor que nos sosteníamos Cuando venía año de elecciones A mí me tocó jugar clase con él de historia Pero en vez de dar historia Lo que te daba era política de Puerto Rico Entonces Cuando venían las elecciones Te hablaba de todo el proceso Y de cómo funcionaba la cuestión de las campañas Lo que era la Comisión Estatal de Elecciones Los candidatos, los partidos Y una cosa yo me acuerdo De cuando era el chamaquito que él decía Porque alguien le preguntó Ah, pero ¿Por qué en la política Todos son un chorre viejo? Entonces Alguien se levantó Y dijo Ah, porque Si tú eres mayor Tú eres más inteligente Y el profesor dijo Esa está buena Pero no es necesariamente real Y va más allá Es que los jóvenes Es que los jóvenes no se atreven A meterse en la política Porque esto es Tierra de nadie Esto es de fiera Y ahora yo te voy a preguntar a ti ¿Por qué tú te metiste en este brollo? Lo que yo nunca decidí Nunca he decidido Ser candidato a la gobernación Yo lo que Uno puede decir que decidí En algún momento Cuando era joven En la década del 70 Es que yo me fui involucrando En diferentes luchas sociales Y luchas políticas La lucha de los trabajadores La lucha en defensa del ambiente Las luchas estudiantiles Cuando presidí en Estados Unidos La lucha por apoyar La lucha contra el apartheid Que todavía existía En Sudáfrica Es decir Toda una serie de luchas sociales En las que uno participa Y uno participa pues Participando en marchas En piquetes En demostraciones Haciendo a veces Planteamientos en vistas públicas Es decir Nosotros haciendo paros Huelgas Es un trabajo full time También prácticamente Bueno No lo podía hacer full time Porque casi nadie Lo puede hacer full time En Puerto Rico Pero yo estaba activo En esas luchas Y como parte de estar activo En esas luchas Entre otras cosas En un momento dado Nos planteamos Necesitamos un partido político Que vaya a las elecciones Y que lleve Esa exigencia De esa lucha Al terreno electoral también ¿Verdad? Y que De la misma manera Que nos movilizamos Por ejemplo Para defender el ambiente Y le exigimos a los legisladores Que hagan algo Para defender el ambiente No solamente exigirle A los legisladores Que hagan algo Ponernos otros Legisladores allí Ponernos otros A los ambientalistas allí Así que entonces En un momento dado Se funda el PPT Como un intento De llevar Al terreno electoral También Esas luchas sociales Y una vez Logramos inscribir el PPT Pues hay una discusión Bueno Entonces ahora necesitamos Un candidato a gobernador Necesitamos un candidato A alcalde Necesitamos un candidato A la legislatura Y ahí pues Me seleccionaron a mí Como candidato a gobernador Pero yo nunca decidí Pero la iniciativa Del partido ¿Viene tuya O viene de otra gente? No Viene de mucha gente Yo soy parte De un grupo De personas Como te dije Y dentro de ese grupo Dijeron Pues mira Tú En un momento dado Por ejemplo En la década del 90 A mí me eligieron Yo fui presidente De la asociación puertorriqueña De profesores universitarios Ok No era que yo En algún momento Me levanté Y dije Ay yo quiero ser presidente De la APU Sino que yo estoy activo En la APU Y en un momento dado Pues salgo yo presidente Y hago un trabajo Como presidente De la APU Represento la APU También Con otras organizaciones Del movimiento obrero Y estuvimos involucrados En la lucha En contra de la privatización En la década del 90 Y otras medidas Y después se funda el PPT Y me toca ser candidato A la gobernación Después de estas elecciones Probablemente me tocará Alguna otra tarea Y haré La tarea que sea Que yo no decidí Meterme en la política En el 2011 Cuando se fundó el PPT Claro Hay gente que no se atreve A meterse en nada De marcha Ni nada de eso Y aún así Quiere dar el brinco A la política Claro Pero entonces no Lo que a mí me pasa Con los políticos Y por lo nada Aquí que voy a dar Un salpazo heavy Y es que como tú Puedes cambiar un país O como tú puedes modificar Un país En el cual tú no has probado nada Es como un chef Que cocine Y no prueba su comida Es un gobernante Que quiere mejorar El sistema de transportación Pública Pero no lo usa Que quiere mejor Esas cosas a mí Me estresan Y ahí yo puedo Ahí yo puedo decir Sin faltar a la verdad Y cualquiera que quiera Ver el récord Lo puede ver Que los candidatos Del PPT Y los integrantes Del PPT En su gran mayoría Salvo los más jóvenes Que están empezando Y es lógico Si no han tenido tiempo Para involucrarse Son personas que vienen La gran mayoría de ellos De muchos años De participación En las luchas Por cambiar A Puerto Rico No empezaron No empezaron Con el PPT Claro O sea nosotros Hemos estado Por ejemplo En la década del 90 Nosotros teníamos Un sistema de salud Un sistema de salud Público Que tenía sus carencias Tenía sus debilidades Tenía sus necesidades Pero el fundamento La idea De que el gobierno Fuese dueño De un conjunto De instalaciones de salud Que proveyeran servicios Gratuitos A la población Era un buen concepto En aquel momento Se nos vendió la idea De que la manera De mejorar el sistema Era privatizarlo Vender todas esas instalaciones A empresas privadas Y proveer a los médicos Indigentes Un seguro de salud Que es la tarjeta de salud Nosotros luchamos En contra de eso Nosotros dijimos Ese sistema No va a funcionar Ese sistema Va a ser más caro Va a ser caótico Y no va a poder Proveer servicios adecuados Y estábamos en la calle Hicimos marcha Hicimos protestas Hicimos demostraciones Y desgraciadamente No pudimos detener Funcionan Funcionan Esa es la otra pregunta A lo que te voy a Que nosotros No nos empezamos A preocupar Por el sistema de salud De Puerto Rico En el 2011 Llevamos muchos años Llevamos muchos años Haciendo iniciativas Haciendo análisis Haciendo protestas Haciendo propuestas Etcétera En un momento dado Decidimos Vamos además de hacer La marcha La desobediencia civil La comparecencia Unas pistas públicas La gestión en un tribunal Y todas las cosas Que se hacen En las luchas sociales Además de eso Vamos a tener Nuestro propio partido Y vamos a tener Nuestro propio candidato Si las marchas protestan Y las protestas Funcionan Eso te quería Te meto ahí heavy También Porque Para mí Para mí Yo te voy a ser bien honesto Y va a sonar Hardcore Lo que te voy a decir Pero A veces yo estoy en la calle Y yo escucho gente Que dice Aquí hasta que no maten A tres políticos Aquí no se va Aquí no va a pasar nada Y yo digo El día que nosotros Lleguemos a eso Hemos perdido Toda nuestra condición humana Sí, bueno Digo, o sea ¿Por qué tenemos que llegar a eso? Bueno, yo creo que La propuesta O sea, la pregunta Que a veces la gente se hace Es si la protesta Y la movilización funciona Yo creo que estos días Hemos tenido un ejemplo Muy bueno El gobierno planeaba Y ya casi tenía todo listo Para fumigar Con esta sustancia Con la led No se va a fumigar ¿Y por qué no se va a fumigar? No se va a fumigar Porque la gente se enteró La gente se informó La gente protestó La gente insistió La gente levantó su voz La gente hizo marcha La gente hizo piquete La gente exigió vistas públicas Y lograron detener Esa acción Que todo indica Hubiese sido nociva Para el país Y de igual forma Uno puede mencionar Infinidad de luchas Que se han dado La marina No está en Vieques ¿Por qué la marina No está en Vieques? ¿Por qué no se está bombardeando En Vieques? ¿Por qué no se sigue contaminando Vieques Con materiales tóxicos militares? ¿Por qué hubo unas luchas? ¿Por qué hubo unas marchas? ¿Por qué hubo protestas? ¿Por qué hubo exigencias? Y se logró cambiar eso Se fueron los americanos Changuitos de ahí Y si tú examinas todas las cosas Lo que pasa es que a veces Esa memoria histórica se pierde Y es importante recuperarla Pero todas las cosas Que nosotros apreciamos Desde la libertad de expresión La carta de derecho El que te paguen overtime Si tú trabajas más de ocho horas El que te tengan que pagar Una mesada Si te despiden De tu empresa El que haya seguro social Y pensiones Después que tú te retiras Todas esas cosas Con lo limitadas que sean Y aunque recientemente Las han limitado más todavía Todas esas cosas Son producto De la lucha De la movilización Si la lucha no funcionara Estaríamos todavía en la esclavitud Pues la esclavitud se abolió Porque la gente luchó Contra la esclavitud Claro, claro, claro Así que entonces No hay duda De que a través de la protesta De la movilización De la organización De los desposeídos De los trabajadores De los oprimidos Ahora mismo El Tribunal Supremo De Estados Unidos Acaba de aceptar El matrimonio gay Eso no pasó Porque los jueces Del Tribunal Supremo Se levantaron una mañana Y dijeron Ay, bendito Hay una injusticia Se está discriminando Contra todo un sector del país Vamos a darle igual trato Que a todo el mundo No Se dio Porque hay unas luchas Por mucho tiempo Movilizaciones Protestas Marcha Desobediencia civil Exigencia Elegir candidatos A la legislatura Que defiendan Los derechos De todo el mundo Todas esas cosas Van acumulándose O sea que yo creo Que no hay que ser Pesimista Con respecto A las luchas sociales Se van logrando Las cosas Y a veces Hay avances A veces hay retrocesos Pero no Yo no creo Que podamos Este Creo que hay que Sacar Tiempo Tiempo también Para uno Involucrarse Claro Porque yo creo Que hay una cuestión De dejadez también Y de No hay sentido De propiedad Con cuestiones Al cariño Por la isla Y esto lo está Hablando con unos panas Los otros días Que nos atrevemos A criticar Desde la comodidad De nuestra casa Y el facebook Pero no salimos afuera A hacer nada Respecto Y eso es una Eso está heavy Y yo creo Mira yo creo Que yo hago Esa crítica Verdad Yo por ejemplo Yo la hago Ahorita te digo Como lo hago En cuanto a la cuestión Electoral Pero también Una de las grandes Ironías Verdad Una de las grandes Fortalezas Que tienen Los que quieren Mantener las cosas Como están Es precisamente La condición En que tienen las personas Porque yo Como tú dices Quiero que la gente Se movilice Pero también Yo entiendo Hay gente Que tiene dos Trabajo Este Gente que tiene dos Trabajo Madres solteras Que tienen que Tienen un trabajo Tienen que cuidar Al nene O la nena Tienen que llevarlo A la escuela Tienen que llevarlo Al cuido Tienen que cuidar A la mamá Que está enferma Tienen que ir A citas médicas En las cuales Tienen que esperar Ocho horas O siete horas Para que le den su turno Es decir Entonces En que tiempo Tú vas A estar organizando Y estar movilizando Y estar actuando O sea Yo entiendo Que hay muchas personas Que van a simpatizar Con la lucha Y no necesariamente Pueden estar ahí Eso Lo que Señala Es que los que Tengamos más tiempo Y los que tengamos Más posibilidad De movilizarnos Y de actuar Y de hablar Tenemos que Hacerlo Tenemos que aprovechar O sea Yo ahí sí Le digo a mis compañeros ¿Verdad? Yo por ejemplo Que tengo un empleo Seguro Que tengo relativa Libertad de expresión Porque puedo Expresarme libremente Que tengo más tiempo libre Que otras personas Pues a mí me parece Que es importante Dedicar parte de ese tiempo A luchar por una sociedad Más justa Que me beneficie A mí mismo Yo no me quiero presentar Como que yo soy El ¿Verdad? El 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 Tipo Tú sabes Altruista Que Yo quiero vivir Yo quiero vivir bien Lo único que yo entiendo Que para yo vivir bien Necesito que los otros Vivan bien Si vosotros están mal Yo voy a estar mal Cuando yo vivía en Santurce Ya no vivo allí Que varias veces Me rompieron el cristal del carro Yo parqueaba el cristal del carro El parqueaba el carro Frente al condominio Donde yo vivía Pues yo no tenía parque impropio Y parqueaba en la calle Y pan Venían y me rompaban El cristal del carro ¿Qué lección yo puedo derivar de eso? De que yo puedo vivir Perfectamente feliz En mi casa En mi pequeña burbuja Pero si el resto de la gente Que vive en la comunidad Que yo vivo Está mal Yo voy a estar mal también Me va a llegar a mí también La violencia de la calle Me va a llegar a mí también El efecto del desempleo Que hay en el país Me va a llegar a mí también La desesperación Que hay en el país Entonces si yo quiero vivir bien Yo tengo que asegurarme Que los demás también Viven adecuadamente Y si los otros Quieren vivir bien Tienen que asegurarse Que yo vivo bien Claro O sea un proyecto colectivo Debe ser un proyecto colectivo Desgraciadamente La sociedad nuestra Está organizada No a base de la cooperación Y la cooperación Está organizada A base de la competencia Vivimos en una sociedad Que lo que te enseña Constantemente Lo que nuestra sociedad Te enseña constantemente Es compite Tiene que competir con el otro Tiene que derrotar al otro Tiene que ver Cómo le quita a los clientes Al otro Tiene que ver Cómo desplazas al otro Tiene que ver Cómo te dan el ascenso a ti Y no al otro O sea toda una cultura De la competencia Y a mí no me extraña Que en una sociedad Que está basada En la desigualdad Y en la competencia Lo que genera En lo que tú dices Por todos lados Violencia No, no Y se nota Y en los partidos políticos Es violencia Es violencia por todos lados Pero de ahí viene la pregunta De por qué te metiste a hacer esto Con el reguero que hay Y yo lo veo más desde ese punto De que como todo el mundo Se está tirando al garete Porque eso es lo que yo veo De los penepilos populares Y de todos los partidos Que están atacando Si lo que está pasando En Estados Unidos Y en muchos países Se atacan Entonces no me estás dando Lo que estoy viendo Es una pelea de boxeo Y el que gane Es el que yo voy a seguir Bueno El planteamiento nuestro Es que nosotros Tenemos que construir Una sociedad Como te decía ahorita Solidaria Y una sociedad Que se base en la unidad En la colaboración Y yo creo que Nosotros necesitamos partidos Que fomenten eso Y que se amparen en eso Si una comunidad Va donde el alcalde Una sola persona Y le dice Mira nosotros necesitamos En este barrio X cosas Y al alcalde No le interesa ese problema Ahí quedó No va a tener ninguna fuerza Como único puede Es que toda la comunidad Vaya junta Unida Y le diga Al alcalde Mire señor Nosotros necesitamos esto Y le meten presión Colectivamente Es la lógica De que para mejorar Mi situación Yo te necesito a ti Y para tu mejorar Tu situación Tú me necesitas Así que vamos a colaborar Vamos a colaborar Ahí tu tienes la semilla De una manera distinta De entender la sociedad Y si yo soy blanco Y tu eres negro Porque somos trabajadores En la misma fábrica Yo te necesito a ti Incluso aunque yo sea un racista Pero si yo quiero mejorar Mi situación Tengo que trabajar contigo Porque si yo me pongo A pelear contigo No voy para ningún lado La lógica Del movimiento De los trabajadores Que es una de las cosas Más lindas que tienen Todos los países del mundo Es que para echar Para adelante Tiene que haber unidad Unidad de los puertorriqueños Con los dominicanos Unidad de los negros Con los blancos Unidad de los hombres Con las mujeres Unidad de los estrellas Con los gays Tenemos que unirnos Porque si nos ponen A pelear unos con otros Nos chabamos Y fíjate que Lo que hace el gobierno Y eso tú tienes razón Y lo que hacen los patrones Muchas veces Es dividir Es poner a pelear Le dicen al trabajador Del sector privado Tu problema es Los trabajadores Del sector público Les dicen a los del sector público Tu problema son Los que no tienen empleo Y están cogiendo cupones Le dicen al puertorriqueño Tu problema es Los dominicanos Que vienen a coger los empleos Esa es la política de Trump La política de Trump Y lo que se ve en todos lados Aquí se ve en todos lados Muchos países Y entonces Tienen peleando Al trabajador Del sector privado Con el sector público Al trabajador Que no está organizado Con los que están organizados Al trabajador puertorriqueño Con el dominicano A las mujeres Con los hombres A los estrellas Con los que tienen Nos tienen peleando Entre nosotros Y ellos los más felices Riendo Claro Porque no tienen que preocuparse Por ellos Porque ellos mismos Están peleando Exactamente Nosotros lo que planteamos Es todo lo contrario Tenemos que unirnos Unirnos Todos los desposeídos De todas las razas De todos los géneros De todas las preferencias sexuales Etcétera Y como los que tienen Algunos problemas particulares Los tienen Ese movimiento Tiene que atender Estos problemas particulares Porque las mujeres Tienen ciertas formas De discriminación Que tenemos que atender Que son especiales Y tienen ciertas necesidades Que no tienen los hombres Y tenemos que atenderlas Y la comunidad gay Ha sufrido Cierta forma de discriminación Y ese movimiento de unidad No puede decir simplemente A todos somos iguales No, no, no Todos somos iguales Porque hay una gente Que tiene una forma De discriminación particular Que el movimiento unido Tiene que atender Que atender Los que son inmigrantes Y que están indocumentados Tienen unos problemas particulares Y ese movimiento unido Tiene que decir Y esa parte de la clase obrera Que es indocumentada Tenemos que defenderla Entonces a lo que te voy Es a que necesitamos Dentro de toda esa guerra Que tú dices Política que hay Necesitamos un movimiento político Que promueva La colaboración De todos los oprimidos De todos los desposeídos De todos los maltratados Para crear una sociedad distinta Basada en la colaboración Por eso el lema del PPT es Democracia, solidaridad Y sustentabilidad Que es Democracia para que todos Podamos participar Solidaridad para que todos Colaboremos Y haya igualdad entre nosotros La más posible Y sustentabilidad Porque necesitamos Desarrollo económico Que nos permita Crecer Vivir bien Pero sin destruir La naturaleza Entonces esas tres ideas Son las que Las que nos animan A nosotros en el PPT Y en ese sentido Nos parece que somos Algo distinto O tratamos de ser Algo distinto A los otros partidos Aunque te reconozco Que a veces es un poco difícil Bueno es difícil Porque la política Como un gallinero Y parece que todos Los gallos O todas las gallinas Bueno hay temas Hay temas que vas a tener Que tocar Que van a concernir A un partido o al otro Pero no necesariamente Significa que son de tu partido Porque no hay ningún tema Ninguna situación del país Que tenga que ver Con un partido Específicamente Tiene que ver Con algo que queremos lograr Como isla Vamos a tomarnos un café Esta es la oportunidad Para que tú me lo invites Ok ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! Voyendo pom Así cualquiera Voyendo pom Pom Cualquiera llega Voyendo pom Así cualquiera Voyendo pom Pom Cualquiera Altyazı M.K. Salvan